bienvenidos estudiantes seguimos aprendiendo en el canal de prof gerard y vamos al contenido 1.6 que es el antecedente y consecuente recordemos de que el vídeo del cuaderno de ejercicios pues ya está grabado y eso aparecerá al final de esta explicación vamos a completar la página así que vamos a trabajar con los dos ejercicios de la parte del recuerda así que iniciamos en este instante no se te olvide suscribirse ahí te voy a colocar el logo al final de este pequeño vídeo de explicándote lo que es la parte de el recuerdo para vamos entonces chicos a iniciar vamos a leer detenidamente el ejercicio así que acompáñame en este instante dice el precio de un pantalón es 40 dólares mientras que el del vestido es 20 dólares escribe la razón entre el precio del pantalón y el precio del vestido y calcula el valor de la razón luego viene la que interpretación tiene este resultado usando la cantidad de veces bueno veamos vamos a escribir la razón entre el precio del pantalón fíjate que el precio del pantalón es de cuánto de 40 entonces 40 es a 20 es decir que si yo divido 40 entre 20 fíjate 4 entre 2 es 2 entonces 40 entre 20 va a ser igual a 2 ahí está el valor de la razón ahora qué interpretación le damos que veamos que el precio del pantalón prácticamente es dos veces el precio de la cabeza estamos vamos a escribirlo por acá el precio del pantalón ok es dos veces el precio de la camisa y ahí está la explicación vamos al caso número 2 dice en una tienda se vendieron 12 libras de azúcar el día lunes y 15 libras de azúcar el día martes escribe la razón entre la cantidad de libras de azúcar vendidas el día lunes y la cantidad vendida el día martes y calcula el valor de la razón luego también hay que darle la debida interpretación vale veamos por acá tengo 12 libras de azúcar el día lunes y 15 el día martes entonces 12 es a 15 ahí lo tenemos es como que dividamos 12 sobre 15 y puedo acá simplificar tercera de 12 es 4 y tercera de 15 es 5 verdad entonces me queda 4 si lo quiero dejar como fracción pero si dividimos 4 entre 5 llegamos al día 6 8 8 por 5 es 40 para 40 igual entonces esto es igual a que yo tenga 0.8 según la división según el resultado que yo tengo por acá ¿Estamos? Vale, entonces veamos Este sería el valor de la razón 0.8 sería el valor de la razón Ahora, la interpretación Vemos ahí que la cantidad de azúcar vendida el día lunes Es de 0.8 veces la cantidad de azúcar vendida el día martes Esa sería la interpretación Vale, entonces la cantidad de azúcar Acá lo tenemos La cantidad de azúcar vendida el día lunes Vendida el día lunes es 0.8 veces La cantidad de azúcar La cantidad de azúcar vendida el día martes Vendida el día martes Vale, ahí está entonces Espero que pueda orientarte esta explicación Vamos a dejar por ahí Acá vamos a dejar para que puedas observar detenidamente Y ahí pues terminamos la explicación Espero poderte colaborar en este sentido Gracias a todos